¿Frió el huevo ayer en Phoenix o no? Hay tanta temperatura que el huevo se fría y se está comenzando. Totalmente, totalmente. Aparte, en el video se ve, claro, en el video se ve como la yema rápidamente se pone a punto, ¿no? La clara demoró un poquito porque evidentemente no le puse aceite al piso, para no ensuciar, pero confía en mí. Sí, término medio, medio pasadito, entre pasado y frito estuvo. ¿Y quién se lo comió? ¿Marco Chávez, seguro? Marco se lo quiso comer, pero no se lo hemos permitido, así que lo hemos repartido acá. Estamos viendo justo la imagen, Pedro. Aquí estamos con Santiago Casiete, invitado, estamos viendo justo la imagen. Mira, créeme que la yema al toque tomó cuerpo. O sea, tú no sé si se llega a distinguir o la gente puede distinguirlo, pero cuando la yema no se fríe, la yema se dispersa. Y ahí está tiernita, redondita, lista para comer. De repente, no lo han notado, pero la yema estaba bien cocidita rápidamente. Es más, cuando retiramos el huevo de ahí del piso, la yema se quedó intacta. Si hubiese estado crudo, se hubiese derramado todo. Ok, a la inglesa, entonces. Chicos, échale sal. Claro, a la inglesa, a la inglesa. Con lecho sal. Con unas tostadas cortadas en triángulo, ¿no? Con unas tostadas cortadas en triángulo, ¿no? Ahí está, ahí está. Se te está viendo sacando la sal y la pimienta. Con tus lentes bien puestos, ¿ah? Claro, claro. Devuelve las cosas del hotel. Me olvidé. Sí, sí, sí. Oye, ¿verdad, Santiago? ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Que juro que me he olvidado de volver el salero y el pimientero al hotel. Es en el cuarto de Ventura. Pero verdad, me olvidé el orégano, pero sal y pimienta aguanta, ¿no? No, pero mucha pimienta le pusiste, ¿ah? Mira, lo del calor es una cosa, es todo un tema. ¿Le pusiste mucha pimienta? No, no, en el caso es que esta sal no sala mucho. No, al gusto, pues, Michael, al gusto, al gusto. A mí me gusta todo bien aderezado, bien apimentado, que tenga fuerza, que tenga punche. Este, como la sal no sala mucho, también un poquito de sal. Y mira, la temperatura, que es el tema de fondo, me está obligando, no sé si lo han notado. A mí me parece que no lo han notado porque no me han dicho nada. Pero el encuadre inicial de Marco era más allá. Vieron que era más allá, más a la esquina. Este, y les voy a confesar que cuando recién hacíamos el enlace o programábamos el encuadre con Marco, nos pusimos bien en la esquina, pero el sol comenzó a llegar. Luego, como se corrió el sol, nos corrimos nosotros. Se volvió a correr el sol, hemos vuelto a correr la cámara. Ya me está llegando nuevamente. Fíjense, fíjense, el sol está acá. Dentro de un ratito nada más me va a superar y para el siguiente enlace saldremos de por allá. Porque el sol es bien complicado. Se ha ido corriendo el sol. No sé.